KILÓMETROS DE VIDA Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estoy muy emocionada de estar nuevamente aquí en el programa Kilómetros de Vida. Estoy muy emocionada porque el tema de hoy es un agasajo o no, dependiendo. Y estoy muy emocionada porque tenemos hoy una gran, gran, gran invitada que de verdad, pues estoy súper agradecida de que haya aceptado porque siempre es un agasajo. Bueno, platicando de un tema extraordinario que, bueno, pues saben como para no estar fuera de contexto con el festejo de estos próximos días, del Día de la Madre y todo ese rollo, que estamos con toda esta energía de, ay, la mamá, ¿qué le vamos a regalar a la mamá? Y las que somos mamás que nos estamos preguntando, ¿qué nos irán a regalar? Dependiendo de si habré sido buena madre o no. Pero también espero que sea una delicia para todas esas mamás que nos sentimos súper culpables porque nos hemos juzgado como unas malas madres, dependiendo de las elecciones que hayamos hecho en nuestra vida. Entonces, pues sin más, me gustaría presentarles a esta gran facilitadora de Access, que no me quiero arriesgar a que me falte algo de lo que ella, en lo que ella se ha formado. Solamente les voy a decir que de verdad es de las mujeres más preparadas que conozco en todos los sentidos. Y para mí es un honor presentarles a Elena Blanco. ¡Bravo! Muchas gracias, gracias, Eli, por estar aquí. Muchísimas, muchísimas gracias, Eli, por invitarme. Y gracias por la presentación. En mi caso me dicen que soy nerd, entonces gracias por decir que estoy preparada, me gusta más. Oye, pues, les comentaba al principio que espero que esto sea una conversación mágica y un alivio para todas las mujeres y mamás, que nos sentimos malas madres, ¿no? Que nos des la receta para ser una buena madre, ¿no? Si es que eso es posible. Porque, bueno, yo decía y siempre pienso que cuando hablamos del arquetipo de madre, sobre todo en México, nos enfrentamos a una cosa súper rara y súper interesante. Porque el arquetipo de madre en México es como la Virgen de Guadalupe, ¿sabes? O sea, la madre perfecta es como la abnegada, la sacrificada, la amorosa, la que siempre está contenta. Entonces, dinos, por favor, ¿cómo ser una buena madre? Bueno, la primera noticia que les quiero dar a todas y a todos es no es tan mal. Por más que hayan sentido culpa alguna vez, por más que sientan que no han dado todo lo que tenían que dar, no es tan mal. Bueno, en Access, yo, como decía, soy facilitadora certificada de Access Consciousness y una de las cosas que me gustan más de esta técnica es, bueno, es una serie de herramientas, es cómo explican el hecho de tener hijos. Entonces, lo que ellos dicen es, tus hijos te eligen a ti porque eres la persona que les va a dar la plataforma donde ellos quieren comenzar y eres la persona que nunca va a poder controlar. ¿Cuánto? Si te sientes una mala madre porque no puedes controlar a tus ojos, déjame decirte que te escogieron justo por eso. Ok. Es lo que comentabas ahorita acerca de la Virgen de Guadalupe. Yo creo que es una combinación entre la Virgen de Guadalupe, un tapete, y el Seguro Social. ¿Por qué digo eso? Porque eres como buena y no te hablan. Un tapete, ¿por qué? Porque tienes que darlo todo por tus hijos y tienes que sacrificarte y tienes que estar como ahí para ellos, no es que lo que necesites. Y el Seguro Social, ¿por qué? Tienes que estar ahí para proveerlo todo. O sea, tienes que darles amor, cariño, comida, sustento, ropa, guardería, comida. Me dije comida a dos veces. Ay, qué raro. Y entonces, es muy interesante porque en estos tiempos en donde las mujeres tienen tantos roles, tener esta idea o esta fantasía de que puedes dar la vida por ellos tiene un alto costo. ¿Por qué? Porque al final, pues, trabajamos, hacemos una serie de cosas que son, que nos quitan o que compitan en tiempo con lo que podemos hacer con nuestros hijos. Y al final, hay algo que tienen nuestros hijos que realmente nos puede molestar mucho a la hora de querer ser esta madre de Guadalupe o muy potente que es libre albedrío. O sea, al final, los niños eligen lo que eligen cuando lo eligen. Entonces, pensar que porque tú vas a dar todo o porque tú vas a hacer todo o porque estás sacrificándote por ellos, ellos van a ser mejores o peores personas, es una receta para que tú fracasas, para que tú no creas el futuro y para que ellos no crean el futuro que pueden crear. Entonces, la propuesta que yo les tengo es un poquito diferente. Lo primero es, bueno, darse cuenta que los niños no son estos humanos disminuidos, que son menos humanos porque son chiquitos, ¿no? Sino que son seres infinitos con capacidades de elección infinita en un envase pequeño. Entonces, sí, es un envase, no lo saben usar muy bien. Luego pasan por etapas en donde su único propósito en la vida es molestarte lo suficiente para que les des dinero o para que de preferencia te mueras y los heredas. Pero en general, pero en general son seres infinitos que tienen capacidad de elección. Entonces, cuando empiezas a reconocerlos como tal, la relación con ellos empieza a cambiar de una manera muy importante. Y además, cuando reconoces que ellos son seres infinitos y te eligieron porque tú eres la persona que les puedes dar aquella plataforma que ellos requieren, ¿cuán poderoso puede ser eso para ti? En lugar de, voy a evitar estar mal como mamá, es ok. ¿Qué requerimos aquí los dos para que funcione? O sea, nuevamente, la invitación es a funcionar desde la pregunta y no desde la conclusión. Efectivamente. Y funcionar desde las posibilidades más de la culpa. Ok. Porque cuando me la noticia del nombre del programa, cómo ser la madre perfecta, es perfecto es un juicio. Háblanos más de eso, por favor. ¿Cómo? ¿Qué es perfecto? Entonces, a mí lo que me gusta mucho es usar el diccionario, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, tal cual. Porque ahí nos da como mucha claridad acerca de los conceptos que usamos día a día y que muchas veces pueden, pues ahora sí que fregarlos. ¿Por qué? Porque queremos inspirar a esto que nuestra mente tiene una cierta definición, pero que en realidad puede que significa otra cosa. Entonces dice, perfecto es que posee el grado máximo de una determinada cualidad o de efecto. Nosotros pensamos que perfecto es ser bueno y maravilloso, ¿no? ¿Qué tal si no? Ser perfecto es nada más tener el grado máximo de algo. Entonces, para estar viendo lo malo de algo, para definir si cumple o no con lo que tú ya decidiste que es el grado máximo, tienes que estar juzgando todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo puedes ser mamá si estás ocupando toda tu energía en juzgarte si estás siendo buena o mala mamá, o suficientemente buena como para ser considerada perfecta? Y entonces, los niños aprenden, y eso es algo que no sería no solo en AXS, sino en general todo lo que es la psicología infantil, todo lo que es la educación. Los niños aprenden por lo que tú haces y no por lo que les dices. Entonces, si tú les dices, come sanamente mientras te comes una bolsa de papas con unas hamburguesas, lo más probable es que ellos piensen que sanamente es una bolsa de papas con unas hamburguesas. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tú definiste como mamá perfecta? Y eso te lo pregunto a ti directamente. ¿Qué es lo que tú definiste como mamá perfecta? Que no has logrado. Fíjate que de pronto es como un poco complicado, ha sido un poco complicado para mí, porque en algún momento de mi vida pensé que ser perfecta era cumplir con sus expectativas. O sea, no tiene mucho que me acabo de dar cuenta que me subí a una cosa súper complicada, porque imagínate, son tres, son tres expectativas distintas. Y después observé un montón de cosas y dije, oye, no conozco a ningún adolescente que diga, tengo la mamá perfecta, ¿no? Y los adolescentes, todavía más interesante, porque los adolescentes tienen un trabajo que es demostrar que sus papás están mal. Entonces, su expectativa es que estés mal. Para ser la mamá perfecta de un adolescente, tienes que estar mal. Ahora, ¿cuánto te gusta estar mal? No, pues nada. Imagínate qué desperdice de tiempo y de energía tratar de cumplir con sus expectativas, con las únicas expectativas de mostrar que tú estás mal. Y eso también. Porque esa es la otra. Queremos cumplir con sus expectativas, pero no les preguntamos cuáles son. ¿O alguna vez estás sentado con alguno de tus hijos y decir, a ver, ¿qué quieres de mí como mamá? No, nunca. Entonces, esa es la otra cosa que nos entrampamos un poquito, es, queremos cumplir con las expectativas de todos sin siquiera saber cuáles son. Nos creamos esta lista de características que pensamos que son los de la mamá perfecta, y entonces tratamos de hacer eso. Entonces, aquí la invitación es, ¿qué tal si en lugar de ser la mamá perfecta, puede ser la mamá que hace hijos conscientes? Ok, cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es hacer hijos conscientes? Es lo mismo que sean considerados, o sea, consciente de ser considerado, y ya sabes que te dicen, ¿por qué no eres consciente y llegas temprano a casa? ¿Por qué no eres consciente y me contestas el celular? ¿Es a eso a lo que te refieres? No. Fíjate que es consciente a veces que pensamos que consciente es estar despierto, es otra cosa diferente. Hay veces que pensamos que ser consciente es seguir instrucciones, eso tampoco es consciente. Consciente es saber lo que tus elecciones van a crear en tu vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia si a un niño le dices, ten cuidado, te vas a caer? O cuando le dices, ¿sabes qué? Si bajas muy rápido por las escaleras, hay más probabilidades de que te tropieces que si vas fijándote por dónde pisas, pero tú puedes elegir lo que tú quieras. Y entonces, algo que es muy difícil para todas las mamás mexicanas, que es dejarlos elegir y dejarlos equivocarse. Porque si somos así como honrados, nosotros nos, ¿cuántas veces metiste tú la pata que te hicieron quien eres hoy? Sí, claro. Nada más que en esta sociedad está bien juzgado los errores, ¿no? O sea, es como los errores y el dolor, ¿sabes? Se lee, o sea, de pronto nos movemos en una energía de no te subas porque te vas a caer, no vayas porque te vas a lastimar, es que no porque te vas a equivocar. Y creemos, muchas veces, o al menos yo, en algún momento de mi vida hace mucho tiempo creía que mi labor era eso, evitar que ellos se equivocaran lo más posible y evitar que les doliera lo más posible. Entonces, la pregunta que te voy a hacer es, ¿de las veces que tu mamá te dijo, no pasas por ahí porque te vas a caer? ¿Cuánto aprendiste? ¿Y cuánto aprendiste de caerte? ¿Y evitaste volver a pasar por el mismo sitio? O sea, ¿cuál de las dos fue más efectiva? ¿Cuándo te caíste o cuando tu mamá te dijo que no pasas por ahí? Cuando me caí. Sí. Entonces, ¿qué tal si nuestro trabajo como madras es permitirlas tener las experiencias que los van a forjar, que van a forjar su futuro, que van a hacerlas conscientes de lo que sí les funciona y lo que no les funciona en la vida? Y el trabajo más importante que tenemos es tener esta permisión y este honrarlos como personas. Porque la verdad es, ¿cuánto te gusta que te digan qué hacer? No, pues, a mí no, nada. Yo estoy ahorita, excepto tal vez algunas personas que tengan fetiches de esclavos. Así de, sí señora, sí ama. Hay muy poca gente. Y eso en ciertas condiciones muy especiales. Hay muy poca gente a la que realmente diga, no, bueno, mi máxima ilusión en la vida es que me digan qué. Sobre todo cuando no lo quiero hacer. O sea, obvio, es mi máxima ilusión. O sea, obedecer a la gente cuando me dice que no voy a hacer lo que yo. Es mi máxima ilusión. Entonces, ¿qué tal si una de las maneras más eficientes de ser una madre de hijos conscientes, de hijos felices, es esa, es tener la permisión, sí, por supuesto, darles la información que requieren. Es decir, si se rompió un vaso en la cocina y viene tu niño descalzo, decirle, oye, hay un vaso roto en la cocina, si entras es posible que te cortes. Y dejarlo elegir. Y obviamente dejarlo elegir no significa voy a dejarlo que cruce la calle porque vienen los coches, porque es su elección. O sea, hay momentos en los que tienes que aplicar el porque soy tu madre. Pero en general, no es un solo, no es una relación de una sola velocidad. Es decir, el porque soy tu madre hay que aplicarlo en momentos de urgencia. Como lo aplicarás con cualquier persona que no sea tu madre. O sea, si ves que alguien se va a causar la calle en un coche, lo ojalá. Claro. Pues no, tiene mi bebé el bebé, que se mata si quiere. Pero sí, pero sí es esta cosa de el trabajo como mamás es proveer información, darles información respecto a cuáles puedan ser los posibles efectos de su elección y después dejarles elegir. Ok. Ok, Ele, mira, te está saludando muchísima gente. Patti López, Luz Victoria, Noemi. Bueno, Luz Victoria dice que estás hasta desde el momento 3 que empezaste a hablar. Fili Perdomo también te manda saludos. Eva Vieira. Y por aquí había una pregunta. Dice Noemi Lopolo, dice, ¿será que nuestros hijos eligen cómo vernos? Pues la respuesta es ¿y tú qué sabes, Luz? Ok. Y voy a dar un más información respecto a ¿quién elige en tu vida quién elige cómo ver a toda la gente a tu alrededor? Pues yo. Porque al final, y esa es otra herramienta de access que me encanta, es tu punto de vista que es tu realidad. Entonces, el que elige cómo ver esto es el observador. Es decir, yo te estoy viendo ahorita a través de mi computadora, en medio de mi computadora rosita, ¿no? En ciertas características. Y tú me estás viendo probablemente en una computadora diferente. Y eso que significa que a lo mejor mi pared blanca con mis dos libritos arriba causa cierto efecto en ti. La persona que me está viendo en su celular seguramente tiene un punto de vista diferente que tienes tú a pesar de que la pantalla se vea igual entre comillas. Entonces, ¿qué tanto? Porque tal vez la pregunta de Noemi tiene que ver con cómo puedo incidir en cómo me ven mis hijos. O sea, ¿cómo puedo ser una buena madre en el punto de vista de mis hijos? Entonces, ¿qué es? Si en vez de estarte pensando en cómo te ven tus hijos, empiezas a pensar cómo quieres verte tú. Si tu punto de vista crea tu realidad y tú piensas que eres una mala madre, ¿qué le vas a proyectar a tus hijos? Ok. Tienes tu letrero acá arriba que dice Hola, soy una mala madre. Mucho gusto, Elena Blanco. Entonces, claramente, cada vez que tu hijo te diga Eres una mala madre, te va a picar ese botón gigante que traes pegado en la pared, digo, en la pared de la frente, que dice Hola, soy una mala madre. Y entonces, tú vas a ser Oh, ven, yo sabía que era una mala madre. ¿Qué tal si no tienes ese punto de vista? ¿Qué tal si tienes total permisión de ti de decirme, yo estoy haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo y al final soy tu madre porque tú me elegiste, o sea, que soy tu carna? Si no te gustan mis elecciones, podemos hacer varias cosas, podemos hablar al respecto, podemos, este, hacer preguntas, pero no tengo que defender mi botón, o sea, porque lo que hacemos además es traemos el botón aquí y tenemos la mano aquí todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando alguien trae la mano ahí todo el tiempo, ¿tú qué haces? ¿Qué es lo primero que se te ocurre? ¿Por qué trae la mano ahí? Ajá. Entonces, estamos hablando del punto de vista energético, es decir, obviamente no tengo un botón rojo pegado en la frente, pero estamos hablando de este punto de vista energético, si tú lo que más juzgas de ti es tu nariz, si alguien te dice ¿ya qué tienes en la nariz? Lo sientes como un ataque personal, entonces como, esta persona se atrevió a hablar de mi nariz, sí, esto tenías un pedazo de moco, hay un chiste que me encanta que un señor que va en una moto y una señora que viene de frente, una señora gordita en una moto, y le dice ¡Señora! ¡Vaca! Y la otra vez, carado, me está diciendo Guarré, se estrella contra una vaca que había enfrente muerta. Entonces, así funciona, así funciona desde tu punto de vista de tu realidad. El señor le estaba avisando que había una vaca que no le daba tiempo de decir más que eso y la señora se metió en su trip mental de lo que ella juzgaba al cienzo. Entonces, si tú crees que tus hijos te ven como lo que tú te juzgas de ti, muy probablemente es cierto. ¿Cómo puedes incidir en cómo te ven tus hijos? Trabaja en cómo te ves tú. Si tú crees que eres una mala madre, el día que te den que eres una mala madre vas a reaccionar y entonces empieza a hacer el efecto de lo que te dicen tus hijos. Si es, mira, yo estoy haciendo lo mejor que puedo y no se lo tienes que decir, lo tienes que tener claro para ti. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Estas son las elementos con los que me cuento ahorita. Te voy a hacer una pregunta y te voy a informar de lo que yo estoy dándome cuenta, como te decía del vidrio en la cocina. Ay, mamá, es que eres una mala madre porque no me dejas estar en la cocina por un vaso de agua. Bueno, si quieres, entra. Te aviso que hay vidrios y no los he ido a levantar. Voy a ir por la escoba. Pero si es, yo no quiero ser una mala madre, me dicen una mala madre, pues entra. En fin, yo no quería. Entonces, vas a ser mala madre y además vas a tener un niño cortado. Ok. Que no crea nada para ninguno de los dos. Correcto. Oye, fíjate que seguramente que vemos muchas personas que en algún momento nos hemos sentido culpables porque, pues como este arquetipo de la buena madre es tan grande, pues resulta que a veces, por ejemplo, bueno, yo en mi caso que trabajé toda mi vida y que me perdí los festivales, ya sabes, de la escuela, algunos festivales o casi todos los festivales o que de pronto en algún momento de mi vida tuve que elegir salir a trabajar a otro estado de la república y ellos lo viven como, o lo vivieron como, mi mamá nos abandonó un año. Este, de pronto se vuelve como complicado lidiar con esto porque dices, bueno, entonces, ¿qué hago? Veo por mí, veo por ellos, voy y busco mi vida o voy y me sacrifico y elijo por ellos. Entonces se vuelve una energía como pesada y como complicada. Yo imagino que es por toda la cantidad de juicios que hay alrededor de todo eso, pero tenemos que hacer un corte y pues nos quedamos picados un par de minutitos para que regresando al corte nos hables un poquito más de eso, ¿te parece? Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Elena, volvemos en un minutito. A ti. Hola amigos de OM Radio, ¿se acuerdan de mí? Y si no, se los recuerdo. Soy Miguel Ángel Ruiz y vuelvo a OM Radio con un nuevo programa todos los viernes a las 12 del día. Se llamará La Quinta del Cielo. Hablaremos sobre temazcales, sobre retiros, sobre estilos de vida y todo en un pedacito de cielo aquí en la tierra. Escúchenos todos los viernes a las 12 del día. No se lo pierdan, se sorprenderán por toda la información que encontrarán en él. Hola amigos de OM Radio, contacta conmigo. Hola, soy Mari Villaseñor, soy mentora financiera y quiero invitarte a mi curso de biodescodificación financiera. ¿Alguna vez te has preguntado si la espiritualidad y el dinero están peleadas? Pues bueno, te tengo noticias, no están peleadas. Entre más alto vibres, más dinero vas a obtener en tu vida. La biodescodificación financiera sirve para reprogramar el ADN desde la raíz para quitar creencias limitantes y puedas instalar creencias para que seas más próspero, abundante y feliz en tu vida. Este curso empieza el 4 de mayo, serán 5 sesiones todos los sábados de 4 a 7 de la noche. Te espero. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, pues yo aquí invitándolos a mi próximo curso de barras el 11 de mayo al sur de la Ciudad de México. En un curso de barras tienes la posibilidad de recibir dos sesiones de barras, de dar dos sesiones de barras y de conocer todas las herramientas básicas de Access que pueden ayudarte a transformar radicalmente tu vida. No te lo pierdas. Si quieres más información, envíame WhatsApp al 5515-85-5849 y con todo gusto te mando toda la información, te resuelvo todas las dudas que tengas. Gracias, nos vemos pronto. Hola. Hola, ¿conoces el impacto del coaching multidimensional? ¿Te interesaría gestionar y potenciar el desempeño de las personas que trabajan en tu empresa o en tu organización? Atrévete a certificarte como coach multidimensional avalado por Grupo ESCO y la International Coach Federation. Forma parte de la generación número 45 que inicia actividades aquí en Puebla el 14 y 15 de mayo. Te esperamos en nuestro desayuno informativo este jueves 2 de mayo en el Hotel Gran Fiesta Americana de Angelópolis. No faltes y forma parte de esta nueva generación. Gracias. 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 Y me estoy dando un ejemplo muy violento pero es poco lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que yo sé que es lo que va a crear más? Y la otra pregunta que me encanta es ¿esto qué es? ¿Esto va a crear conciencia, inconsciencia o anticonciencia? ¿Cuál es la diferencia? La conciencia es ese lugar en donde nos damos cuenta de todo sin juzgar nada. En donde estamos creando un futuro más lambioso para todos. La inconsciencia es cuando no sabemos si elegimos algo que va a crear algo que no es más grandioso para todos y la anticonciencia es cuando sabemos si lo hacemos. Entonces, mi ejemplo favorito de anticonciencia es cuando eres alérgico a los camarones y pides un cóctel de camarón y ya sabes que eres alérgico a los camarones. ¿Qué va a crear en tu cuerpo eso? Entonces, hay veces que las elecciones de tu hijo no van a crear conciencia y es donde aplicas el famosísimo porque soy tu madre. Pero, si las que te están criticando y está amarrado con la segunda pregunta son tu mamá, tu tía, tu abuela, tu sobrina, tus vecinas, las profesores de la escuela de tu hijo. Ahí sí, aplicas, sí, soy mala madre. Es por participar. Y entonces, ¿cuánto estás evitando ser una mala madre como fue tu mamá y por evitarla te estás convirtiendo en ella? Esa es la otra parte, ¿no? Porque cuando te, hay un viejo dicho que dice que lo que resistes persiste. ¿Pero cómo puedes resistir algo si no lo tienes bien presente? O sea, yo conozco gente que odia la cebolla y es de la que le toca cebolla hasta en el postre. ¿Por qué? Porque está usando toda su energía para evitar cebolla o para evitar las arañas. Entonces, si tu mamá era, yo qué sé, cruel, según tú, porque te gritaba, entonces tú vas a tratar de evitar ser como tu mamá y lo más probable es que acabas gritándole a tu hijo. Entonces, cada vez que le grites a tu hijo, te vas a sentir como tu mamá y tú te vas a juzgar como mala madre y entonces dejas de ser la mamá que crea y empiezas a ser la mamá que evita perder como mamá. Entonces, una pregunta que es otra herramienta de veces que me encanta es, ¿quién estoy diciendo? Cuando sientes esta cosa pesada, que te sientes mal, que te sientes fatal de lo que está sucediendo, en donde las cosas no están funcionando, haces esa pregunta, ¿quién estoy diciendo en este momento? Y a lo mejor está siendo tu mamá, a lo mejor está siendo tu suegra, a lo mejor está siendo tu abuelita, a lo mejor está siendo tu maestra de filosofía de tercera o secundaria. ¿Por qué? Porque fue algo que te chocó tanto que se quedó como grabado en ti, como una cicatriz, ¿no? Sofía no hace esos berrinches. ¿Tú eres Petranila, verdad? ¿Dónde está Sofía? ¿La puedes llamar? Y tú sabes que saquí yo de ese lugar en donde está haciendo un berrinche para tratar de salirse con la suya de alguna manera y es como, wow, si estuviera haciendo yo ¿qué estuviera haciendo? Esto no me está funcionando. Lo que es más, mi mamá ni siquiera me está reconociendo porque no estoy siendo yo. Entonces, en lugar de hacer esta herramienta así súper seria de no, ¿y quién está haciendo? A lo mejor es así como, bueno, digo, de, oh, Dios mío, estás haciendo un berrinche, eso no te conviene, o sale un speech de 25 minutos a niños, ¿quién está haciendo? Y lo puedes aplicar contigo también. Cuando estás en el drama de soy la permada del mundo, ¿qué, quién estoy siendo? ¿Tu mamá era una mamá sufrida? ¿Tu abuela era una abuela sufrida? ¿En tu lugar de origen las señoras más valiosas a las que tú me les aplaudí en la iglesia y en las sufridas? ¿Quién lo está haciendo? Pues ya nos freíste el cerebro a todas, supongo, con esa pregunta, porque justo yo estoy pasando como por esos momentos de, ¿sabes? Como mis hijos, sobre todo mi hija adolescente, que, este, entonces ya no quiero hablar contigo porque eres una mala madre, porque no te interesas, porque te vas, porque, ¿no? y entonces yo de pronto, sí, digo, ¿será? ¿no? Pero, 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 pero cuando estoy como comprándome todo esto y ahorita dices, ¿quién está haciendo? Pero así, mira, mi mamá aquí, y dije, ¡ay, no, no quiero! y me encanta lo que dices porque hay otra herramienta de access que me gusta mucho es, el juicio es lo que la gente usa para tratar de controlarte. ¿Cuánto tu linda, preciosa niña, hermosa, ese capullito de corazón de rosa, está juzgándote para controlarte, para que tú hagas lo que sea y le da la gana a ella? Sí, seguro que todo. Entonces, ¿estarías dispuesta a ser una mala madre ante sus ojos y ser una madre perfecta ante los tuyos? Sí, por favor. Porque, al final, ¿qué es lo que va a crear más para las dos? Una mamá feliz que está haciendo lo suyo, que está generando ingresos, que está dándoles, este, el ejemplo de cómo puede crear su vida. O una mamá que está en su casa, no sé, tomándose una botellita de vino en la tarde para olvidar sus penas. Que ni siquiera, está sentada ahí, pero no está. ¿Qué va a crear más? Entonces, es una pregunta que le puede hacer a tu hija. Es, ok, dime qué quieres de mí. Gracias por tu información atenta de que en tus ojos soy una mala madre porque me voy. Dime qué quieres de mí. ¿Quieres que me quede? Ok, si me quedo, las consecuencias son las siguientes. ¿Estás dispuesta? Entonces, si me quedo, también tú no vas a poder salir porque esa es otra, ¿no? Tú quieres que yo esté aquí, pero tú también vas a estar, amorcito, porque yo no me voy a quedar para que tú salgas. O sea, francamente. Sí. Entonces, nos podemos quedar toda la tarde viendo, nos podemos hacer un club de tejido y lectura. Sí, maravilloso. Ay, qué ganas de vomitar. Pero, pero ese es el tipo de cosas que no hacemos. Lo que hacemos es tomamos el juicio de alguien como si fuera una verdad y entonces tratamos de juicio y tratamos de acoplarnos a lo que creemos que va a ser que eviten que ellos dejen de hacer ese juicio. Entonces, aquí la invitación es, date cuenta, está juzgándote para tratar de controlarte. Ok, ¿te funciona? ¿Va a crear más para las dos? Déjala. Hay veces que las cosas que nos pidan, aunque sea de una manera pasivo-agresiva como esa, de eres una mala madre porque te vas y no haces lo que yo quiero, a veces funciona. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo un hijo de 22 años y cuando era más chico, yo, no sé, tenía unos 10 años y íbamos a comer todos los viernes. Yo tenía un trabajo súper pesado en esa época y entonces, un día me di cuenta que llevaba, no sé, una semana sin verlo, dije, no, esto no puede ser, aunque sea, voy a tener un día, una tarde para comer con él y estar con él. Y por supuesto, me sentaba en el restaurante y sacaba el celular y seguía trabajando en el celular. Y un día me dijo, oye mamá, si vas a comer conmigo el viernes, guarda el celular, si no, ¿sabes qué? Me voy a comer a la casa con mi abuela o me voy a meter a la escuela o me voy a meter a hablar porque es igual que no estar contigo. Y entonces, para mí fue como, wow. Y entonces, desde allá era un ejercicio así consciente otra vez de voy a comer con él y estoy con él. Y si no se va a acabar el mundo, es decir, mi oficina no iba a implotar por tres horas que uno contestara los mensajes. Y lo que empecé a hacer es, bueno, así que educar a la gente de mi trabajo, para decir, los viernes de dos a seis, no estoy disponible. Entonces, si tienes necesidad de mí en esas horas, es porque no hiciste bien tu planeación. Entonces, si estás explotando la oficina, llámame, pero es la única posibilidad que tienes para llamar. Y entonces, lo que empezó a pasar es que, en base a esa elección mía, esa demanda mía de ser su madre de tiempo completo de dos a cuatro horas, empecé a elegir lo que sí me funcionaba a mí. Me di cuenta que realmente no estaba presente en mi vida. ¿Por qué? Porque literal trabajaba para, o sea, vivía para mi trabajar. Entonces, no ese ejercicio no fueras a llamar, no estaba conmigo por eso que me llamaran, era como estar pendiente de hablar así, ¿no? Todo el tiempo a ver si pasaba algo. Y entonces, empezó a cambiar tantas cosas en mi vida, pero en base a una relación, una platica que no fue, ay, eres una mala madre porque te la pasas en tu celular, sino fue algo diferente. Entonces, puedes sentarte con tu hija y decir, ok, dime qué quieres, qué sí quieres de mí, no qué está mal de lo que estoy diciendo. Y reconocer que como buena adolescente su trabajo es demostrarte que estás mal para que le dejes todo su dinero. ¿Cómo? Porque si te juzga y te controla, entonces le vas a dar más dinero para salvar tus penas. Porque para eso funciona. Sí, claro. Si no le puedes dar tiempo, por lo menos le das, ¿qué? Libertad, permiso, dinero. ¿Qué es lo que usamos para sanar nuestra pena? ¿Por qué funcionan también los niñitos en la calle que pidan dinero? Porque le das tres pesos con tal de que se desaparezcan de tu vista. Porque tú sientes así porque te vas comiendo tu helado de 42 pesos y llega, o tu Starbucks de 83 y llega el niñito con esta carita de, ¿me das un peso para un taco? Y tú, ay. Entonces, además de que soy una gorda porque me estoy comiendo mi moca doble chocolate con crema batida y chispadas de 85 pesos, el pobre niñito está pidiéndome solo un pedazo y está todo desnutrido, te está mal, te da el peso, quítate de mi vista. Es ese mismo sistema que usan los adolescentes para controlarlos. Entonces, ¿qué preguntas le puedes hacer a tu hija para saber realmente lo que sí funciona para ambas? Ok. Pues empezar con esta, ¿no? Que es como tan básica decir ¿qué es lo que quieres de mí? En realidad, ¿no? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿No? ¿Qué está mal? Que se me hace súper poderosa esa pregunta. Oye, Le, ¿y tú dirías entonces que nuestra labor como mamás es como lo decías hace rato crear hijos conscientes? Yo creo que sí y la otra es inspirarlos porque creemos que crearlos es agarrar como el golem, ¿no? O sea, agarrar barro, crearlos y después ponerles una A y podernos controlar nada más quitándoles la A y volverse a poner, o sea, como si fueran muñecos que les pones un switch. ¿Qué tal si la única manera porque algo bien interesante es que los humanos, y eso está demostrado científicamente, aprenden copiando lo que hacen los demás. Aprendemos a hablar escuchando y copiando la manera en como movemos la boca y copiando los sonidos. Aprendemos a caminar viendo cómo caminan los demás. Aprendemos a tocar instrumentos musicales, a comer. Todo lo que hacemos lo hacemos imitando lo que hacen los demás. Y sin embargo, la educación está basada en decirle a la gente lo que esperas que hagan. Entonces, ¿cuánto más vas a crear un hijo consciente si tú eliges y te mandas de ti? Demandar es, hace lo que pase, haga lo que haga, yo voy a decir. Tener una vida gozosa, tener una vida donde estás creando la vida. A decirles a tus hijos, sé consciente, sé consciente, sé consciente mientras tú estás en la inconsciencia total. Entonces, si tú quieres que tu hijo sea feliz, es mucho más efectivo empezar a elegir felicidad tú hoy en tu vida. Entonces, si estás en un matrimonio en donde la única razón por la que estás ahí es por el dinero, porque no te creas suficientemente efectiva para generar dinero tú sola, pero hablas de la persona con la que estás como el gañán ese, el cabrón ese, que por cierto es el papá de tus hijos. ¿Qué le estás enseñando a tu hija, por ejemplo, en cuanto a relaciones humanas, en cuanto a relaciones de pareja? Si te pasas todo el día viendo tal espejo diciéndote lo asquerosamente feo que es tu cuerpo, ¿qué le estás enseñando a tu hija o a tu hijo respecto a su relación con su cuerpo? Si te la pasas todo el día quejándote de lo caro que es y como no te alcanza, ¿qué le estás enseñando a tu hijo de educación financiera? ¿Qué educación financiera le estás dando a tu hijo? Entonces, ¿cómo creas hijos conscientes? Y aquí va la súper mala noticia, es elige no ser consciente tú. Y es mala y es buena, porque ¿cuánto más puedes crear en tu vida? Si tú eliges, te demandas de ti ser consciente en todo lo que estás haciendo, estar presente en tu vida. Y yo digo que es ahí donde le da la risa al caballo, ¿no? Porque, pues, como estamos muchas muchas veces atoradas en esta idea donde pensamos que si el otro cambia, todo se va a solucionar. Donde estamos demandando que el otro cambie para que todo se solucione. Donde decimos, es que si mi hija ya no fuera tan contestona, o ya no tuviera, o si mi hijo fuera más amoroso, fuera más no sé qué, las cosas se cambiarían. Inclusive hasta con la pareja que decimos, es que si él cambiara, si dejara de tomar, si fuera más no sé qué, todo cambiaría. Hay una herramienta que me encanta y es ¿qué lección estoy haciendo yo para que esto se muestre en mi vida? Y esa herramienta me encanta porque te hace 100% responsable de tu vida. Eso no significa que seas responsable de cómo actúan los demás, pero sí te hace responsable de cómo tú actúas en cada situación. Entonces, por ejemplo, si tienes un hijo respondón, muy probablemente es respondón porque es lo que he aprendido. Entonces, si haces esta pregunta, ¿qué es lo que yo estoy eligiendo ser para que esto se dé con él? O sea, o en mi universo, que exista este niño respondón en mi universo, empiezas a darte cuenta de dónde tú estás generando eso. ¿Puede ser que las únicas interacciones que tengas es hablar hacia él y no con él? O sea, de, haz esto, haz esto, haz esto, y no, oye, ¿cómo estás? Y tú obviamente le dices, ay, escúchame, no sé si hay una tarea. Ah, no, porque es el mismo tono exactamente que tú estás usando. La diferencia es que tú eres su mamá, entonces tú tienes derecho a lo llenó porque es tu hijo. Entonces, cuando haces esta pregunta, ¿qué es lo que yo estoy eligiendo para generar esto? Las cosas cambian. ¿Qué es lo que tú estás eligiendo si tienes, por ejemplo, si vives una relación de pareja que es violenta y tu hijo empieza a ser violento? ¿Qué es lo que tú estás eligiendo? Pues, estar ahí. ¿Y cómo puedes cambiarlo? Pues, puedes dejar al niño con su papá, por ejemplo. No solamente esa, o sea, hay otras miles de lecciones, pero, ¿qué otra lección? Y esa es una pregunta que también me gusta, es, ¿qué otra cosa, qué otra elección tengo aquí que ni siquiera he considerado? Porque entonces te empiezas a salir del piloto automático que tenemos tan ascendrado de, cuando mi niño se saca cinco, lo castigo sin celular. entonces, no lo puedo encontrar porque como lo tengo castigado el celular, sale y entonces anda al celular y tú no puedo hablar y entonces me preocupa porque llega tarde pero no me puede avisar porque no trae el celular y entonces lo castigo porque llega tarde pero no me pudo avisar que el camión se acabó y entonces queda castigado tres veces sin celular pero entonces después mi marido me regaña porque cómo es posible que esté pagando tanto de celular si el celular está guardado en un cajón. Ok, ¿qué otra lección hay aquí que ni siquiera he considerado? Y entonces empiezas a tener literalmente lecciones que ni siquiera has considerado. ¿Por qué? Porque le das a tu mente a este trabajo que es buscar otras opciones y además te empiezas a estar presente con lo que se está dando en tu vida. Ok. Oye, pues se nos está acabando un poquito el tiempo. ¡Qué horror! Sí, porque yo estoy así de quiero más, quiero más, quiero más. Deliciosa la plática del día de hoy. ¿Nos quieres contar dónde te podemos seguir? ¿Qué clases tienes próximamente? ¿Dónde podemos saber más cómo este... cómo hacer más grandiosa nuestra vida? Sí, mira, yo la principal plataforma que utilizo para mis clases, tengo una página de internet pero la verdad es que no está muy actualizada por culpa mía. Pero la primera plataforma que utilizo es mi página, mi fanpage que le llaman en Facebook y justo este sábado tengo una clase que se llama El encantador de X-Men con Fernando Diego que es un facilitador de X-Men igual que yo que está en España y vamos a hablar justamente de este tema de cómo ser un papá y no sentirte equivocado. Cómo ser papá de un niño especial y no sentirte equivocado. Y especial no se refiere solamente a los niños que tienen etiqueta de incapacitados sino niños que son únicos o sea todos los niños. Tengo otra clase que habla de los superpoderes y tengo otra clase que es Siendo Tú en las Relaciones que es una clase de todo un día el domingo con Alba Molteni y en donde tenemos justamente esto de cómo generar relaciones conscientes relaciones generativas con todos a tu alrededor no lo quejas sino con el dinero con tu cuerpo y toda la información como te decía está en mi fanpage en Facebook que es mi propia bueno tiene un título así medio largo pero yo creo que la van a poner en el enlace de la llamada porque la verdad es que no me sé todo el link pero me pueden encontrar como Alela White en Facebook White por Blanco y mi página es mi propia punto duro ok oye Ale muchas gracias de verdad muchas gracias y pues ya para para cerrar que nos recomendarías pues como en esta semana que sabes como la energía que de pronto se siente es que pues ya viene el 10 de mayo y entonces pues muchas tenemos muchas expectativas de que no o sea como cuánto me van a demostrar que he sido la madre perfecta este día muchas estamos conectadas con la energía de ay es que yo no quiero que llegue porque mi mamá ya no está en este plano etc entonces yo la propuesta que les haría es si eres mamá qué tal si esta semana te das permiso de ser la peor mamá del mundo y tu único trabajo fuera divertirte así esta semana me propongo divertirme y ser la peor mamá del mundo y la segunda es qué reconocimiento más allá de esta realidad te puedes dar tú y le puedes dar a todos en tu familia porque si tú te reconoces dejas de necesitar el reconocimiento de los demás y qué tal si reconocer a los demás es cuando puedes darte el reconocimiento que tú estás deseando cuánto estás reconociendo que tu hijo es el que tú estás siendo la madre perfecta que eres y tan perfecta y tan perfecta eres que te eligió a ti y a ninguna otra de las 7500 millones que billones de personas que hay en el mundo 7500 millones de personas que hay en el mundo te eligió a ti pues tú eres la madre una cosa es que no te lo diga y otra cosa es que no sea un hecho y respecto a las mamás que van a estar en este plano la invitación es darte cuenta que la muerte también es una lección y no significa más que alguien a la que ya no le funcionaba estar con un cuerpecito en esta realidad y él hizo otra cosa entonces ¿cuánto puedes honrar a tu mamá simplemente estando agradecida por cuando sí estaba y por haber elegido irse por haber elegido seguir lo que ella requería hacer en ese momento y a tus hijos igual ¿cuánto puedes honrarlos? ¿cuánto puedes agradecerlos? ¿cuánto puedes divertirte? y sobre todo ¿cuánto puedes equivocarte esta semana y disfrutar? maravilloso maravilloso el programa del día de hoy muchas gracias él eres un gran regalo toda mi gratitud y cuanta más gratitud puedo sentir hacia ti y hacia todas las personas que se conectaron que nos mandaron saludos que nos dejaron un comentario muchas gracias muchas gracias de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias por invitarme de verdad fue un un placer estar aquí gracias nos vemos la próxima semana bye bye hasta luego bye sonríe la vida no tiene que ser de sufrimiento si tienes las herramientas para vivirla más agradable Elizabeth González Ruiz tiene todo lo que necesitas para que la vida te sonría escúchala todos los miércoles a las 10 de la mañana en OM Radio y y y y y y y Gracias por ver el video